Bienvenidos a Gona in Life Macundra y yo Macundra y Lu van juntitos de la mano Lu vas de Sanic Como siempre, y Macundra Es Erza Erza Pataki El perro Zarcicia Yo estoy viendo al Sanic La verdad Estoy viendo algo muy pequeño corriendo por el suelo No se quien sera Le ha visto al Sanic Una taza Es una taza Una tetera Una cuchara Eh tio donde vas bidon Donde vas bidon Buena bidon Bien jugado Mira Lu Oh vaya Es que hay un bote El bote de tu cara Te llevo debajo como si es una taza Que cabron Oh El salmo muñeco de nieve Que esta ahi Lu detras tuya Que no soy Cago en la leche Ya me mato yo hombre Me he quedado ciego Me he quedado ciego No te preocupes Bueno tenéis 20 segunditos Esconderos amigos Os estoy preparado No os voy a cantar algo vale Digimon no por favor Os voy a cantar esta eh Muy epico eh Algo extraño pasaba Dj evolucionaba Ahora vengo Ahora vengo vale Que no quiero escuchar mas Los Dj Moverses Que pedazo Hola he visto una silla moverse Pues matala Me ha parecido No te lo pienses Eh hombre era una silla Era una silla que se llamaba Lu Que canteo chaval Es que no puede ser Delante de mi cara Pero te han pillado porque te movias Hombre pero de canteo eh Con lo de Digimon se ha despistado o lo que sea Me ha apustado un buen sitio eh Y si no le deis Es porque no prestais atencion Claro claro Digimonucionaba Mira y ahora se le ha pegado la cancion al macundra encima Tienes el don de El don Es tarde Oh He visto algo tio He visto algo por ahi No No vamos macundra Que pasa señor papelera Como nos llevas tio Es un mio pequeñito Ahi esta Ahi esta detras de la mesa Oh que bueno Hemos cazao bien Venga a ver que nos transformamos Colegita Yo lo tengo claro tio Donde estais Empeine Vamos vamos Si 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 Escucho puertas Es que yo estoy en una zona que no sabes ni que existia En serio Te lo juro donde estais A ver hablar Tengo un buen disfraz No se me ha parado esto que ha pasado Mira 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 Quieres este Que coño Que coño Que salimos ya eh Lo que liao chaval Pero Sara Que has dejado el rastro para nosotros Que estais haciendo Os habéis puesto juntos Os habéis encontrado Estan fuera tio Estan fuera tio Vale 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 Digamos que yo soy muy limpio Es muy limpio Sara para ya Sara Quiere estar a tu lado Estamos dentro del mismo material Pero Sara Ve una maceta Abajo Somos como hermanos Que te estoy escuchando música todo el rato Vale muy bien Tio Como despista la música Una taza Y una tetera La veo Un plato hondo y un culero No Que si no me ha dado tio que falso Otra vez me he quedado tío Pues os canto otra no Me he acabado Algo extraño pasaaa Cuidadito Me he acabado Esto ha empezado amigos Si Yo estoy super bien escondido Yo tambien tio Super bien Os habéis hecho chiquititos Nunca Soy mediano Pero si tu siempre le pongas las cosas mas pequeñas Claro pero luego os quejais Y todos escogis que sos pequeños Como diciendo que eres pequeño o que tienes algo muy pequeño Claro La felicidad esta en las cosas mas pequeñitas de la vida Claro Lu 2015 Cuéntasela a tu novia Dísela a tu novia Que las cosas son Hay que disfrutar de las cosas pequeñas Si si Dice que las pistillas estan las cosas pequeñas Si si Y una pistilla o algo que chavales Hombre mas pistas quieren Si Si hubiera dado alguna sabes No des tantas eh por favor Una pista wow estoy flipando Pero que haces tio ahí abajo no tio Ehhh Que has visto algo? Que coño? Se me ha laggeado muchisimo esto Lo he perdido Que era? Como muy grande aqui Hombre Lu que pasa amigo Mira Pero Mata lo tu Que yo eso estoy capaz de matarlo Pero que el vacuo te la ha Donde esta? Que no se ha convertido Donde esta? Contame se convirtio tio A abajo y se habia convertido En serio? Mira Muy grande, demasiado grande Cuanto de grande Infinito de grande No, 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 esto es mucho canteo Venga, preparad sus Estamos preparados Venga va, yo ya estoy Voy a moverme mucho En esta partida, venga Tiro, tiro, tiro No, el que esta congelado ¿Has visto moverse algo? Tú que has visto ¿Pero dónde estáis? Estoy por aquí, al lado de la kelp Tío, puta, se esta riendo, se esta partiendo Si, porque Morsa, salta No, no voy a saltar Porque estoy Estoy en un sitio muy bueno En un sitio muy bueno Te viste pasar, te viste pasar Eres muy pequeñito Vale, tan fuera y en una taza o un papel higiénico Yo no Dale, dale No puede ser Ánimo Ánimo Campeones Soy los mejores Mira, Sara, Sara, Sara ¿Estás dentro? No ¿De qué estamos hablando? Es que yo iba a saltar para ver si me veías ¿Gona? ¿Dónde estáis, chicos? No tengo ni idea de dónde estáis, eh Pero a mí no me han pillado Ah, ¿te has muerto? No, no, no me han pillado de momento Ah, te entendía, a mí me han pillado Yo he estado en la cocina Yo también Claro, qué pistas he estado Hace 5 años estuve He estado hace 22 años en la cocina Yo estuve en la cocina también hace un momentito Hace nada en realidad Es más, puede que siga todavía en la cocina, ¿sabes? ¿En serio? No, pero... A lo mejor ya vuelve Se va otra vez, ¿sabes? Y vuelve, vuelve A lo mejor seguimos o a lo mejor no Pero no entra, se queda a la puerta el tío O sea, no están pillando a nadie No, no, no El Gona debe estar súper bien escondido Sí Disparala eso Casi le han ido pidones Mira que hay un tercero ¿Qué te parece? El Gona no me lo puedo creer ¿Qué te parece? No te lo esperabas, ¿verdad? ¡Hasta luego, Macundra! Que me vaya contigo, Doc El Gona es un máquina del disfraz Morsas, ¿te depende en mí? No Sí, Sara, Sara digamos que está en la cocina ¿Sí? Se puede decir que más o menos sí ¿Más o menos? A ver, sí, pero tiene truco Están en la cocina Bueno, el Macundra se pira Porque no me cree Vale, ¿qué dice? A ver, es que hay otra cocina aquí arriba, tío ¿Cómo que hay otra cocina? Es la misma Sara, 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 Sara 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 Va detrás tuya Buenísimo, tío Dios ¿De qué me está empujando? ¡Salta, Sara, salta! Te van a pillar, te van a pillar Vale, Gona, 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 Gona Quedas tú el maestro del disfraz He dejado unas pistas ahí, ¿sabes? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer El maestro del disfraz Me va a pegar un tiro, tío Me va a pegar un tiro Y el Gona además estuvo con la cocina también Pistas falsas Me gusta, EXO A lo ruin A lo ruin Estar estuviste algún día Uy, penalti, tío Pero callaos, callaos Penalti y aquí no está No ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Veinte segundos Está por ahí, está por ahí Se están rayando, se están rayando Vale, lo he visto Me han visto, me han visto, tío Joder, tío Va, 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 vámonos Corre, corre, Gona, corre, corre ¿Me estás siguiendo? Corre, Gona ¿Qué dices? ¿Me estás siguiendo o qué? A ver, vais a cagar, tío ¿Estás cómodo, Gona? Sí, estoy comodísimo, mira Oh, damn Oh, baby Oh, baby Oh, baby Los props ganan Los props ganan Sí, matala ahora, anda No te lo vas a imaginar Me he quedado ciego otra vez Bien, 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 bien Te lo juro, tío No, por favor No voy a cantar más, pero No, no Please, no Digi Evolución Y como no, chicos Esperamos que os hayan gustado estas partiditas de Prophan en Garry's Mods Y si es así, ya sabéis que ha llegado la hora de dejar amor en este vídeo Reventar el botón de like, suscribiros a nuestros canales porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favoritos para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Sí, estudios y efectos para mí es lo más Sí, estudios y efectos para mí es lo más Y esto es todo el día Sí, estudios y efectos para mí es lo más Ééntame a la vida Chau